Hola a todos, me llamo Roxana Chávez y he decidido aceptar el Ice Bucket ALS, el reto, el challenge. Y lo he hecho conscienzudamente pensando en el origen de su creación que es para una causa noble y toda causa noble merece nuestro esfuerzo. Y la mejor manera para mí de poder aceptar este reto es definitivamente cumpliendo uno personal. En esta ocasión vamos a hacer un ascenso para una de las montañas, una de las 12 montañas sumadas en más de 14,000 pies de altitud. En esta ocasión va a ser Mount Russell que consta de 14,085 pies de altura. Me gustaría agregar también que es importante que tengamos en consideración que existen equivalentes en nuestro país. ALS es una asociación gubernamental en este país, en Estados Unidos, más en México, en nuestra república, también tenemos una institución que es específicamente sin fines de lucro y depende estrictamente de nuestras donaciones. Así que en mitad de mi donación va para apoyar a esa institución que sé que lo necesita. Y me gustaría incluir en este reto a tres personas que han sido un gran ejemplo durante sus vidas. Y sé que de aceptar este reto van a fomentar la ayuda para causas nobles como en esta ocasión. Quiero nominar en primera instancia al primer campeón olímpico en Barcelona de Taekwondo, Williams de Jesús, actual entrenador oficial de la selección de Puebla de Taekwondo. Estás nominado. También quiero nominar a quien me ha enseñado tanto de disciplina y de forma de vida, quien es mi maestro Baltasar Ruela Sarmentía, quien me hizo cinturón negro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. También está nominado. Y por último, quiero nominar a un excelente deportista, quien me ha enseñado todo de este bello deporte que es el alpinismo. Erick Evara Merino. Estás nominado. Para evitar la pérdida de agua y el mal uso de ella, vamos a utilizar en esta ocasión o ya sea agua de una cascada que provenga de nieve descongelada de la zona alta de las montañas. O bien, si encontramos un lago descongelado allá arriba, una vez que hayamos hecho cima, vamos a utilizar esa agua para ello. Suerte y adelante. Suerte y adelante. Suerte y adelante. de la zona alta de las montañas. Esta angostito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que ahora debe aparecer a cuadro Pues voy a finiquitar el proceso Que es, en lugar de lanzarme Un cubetazo Me voy a lanzar yo de cubetazo a este lago Que Su agua no es más que de nieve ya Descongelada Así que vamos a terminar con esto ¡Fría! Oh my god Esto sí está frío A ver si no me da hipotermia ¡Listo! ¡Lo he cumplido! ¡Ah! ¡Lo he cumplido! ¡Ah!